Hoy os presento Zara Gold. Hace unos días os traje la otra colonia que viene en el mismo pack, que es Zara Silver. Esta es Zara Gold. Me ha parecido un poquito mejor que la otra. Tiene sus virtudes esta colonia. La otra me pareció intrascendente. Zara Gold. Es un frasquito de 30 mililitros que viene junto con la otra en una cajita bastante discretita, que ahora os voy a mostrar, que ya os mostré en el otro vídeo. Zara Gold. Si es que hasta en vídeo sale más bonito este color amarillo. Aquí que nos está saliendo Gold. Qué bonito. Esta es la caja. El otro día la vi apartada de las demás colonias, en un rincón. Todas las de Man Silver y Man Gold. Estaban apartadas en un rincón, como que no les da ninguna importancia la gama baja de Zara. Ahí tenéis las notas de Zara Gold. Más o menos se corresponden con las que os voy a dar. En este caso, aquí indica que lleva cardamomo. Y esta nota de aquí que no tengo ni idea de lo que es. Tolú Balsamico. Zara Gold. Dos envases de 30 mililitros en este pack. Su valor unos 7 euros. Vamos a ver. ¿Y qué es Zara Gold? Pues uno de tantos clones de Paco Raban Black XS. Hay decenas. Ahora dentro de un rato os voy a enseñar otro que tengo en la colección. Zara Gold. Familia amaderada aromática. Las notas de salida son limón, que es lima ácida. Corazón, que es canela y praliné. Y el fondo es árbol de ébano y ámbar. Os voy a mostrar su hermana gemela. Otra reina del Low Coats. Enciende Forjín de Mercadona. Es su hermana gemela. Aquí la tenéis. Voy a hacer un plano de las dos juntas, que se lo merecen. Aquí tenemos los dos clones más falsos que Judas, los dos. Lo más bajo de la perfumería. Pero bueno, cada día esto está más presente. Y más en el mundo del bajo coste. Clonar las notas de los perfumes que han hecho historia. La verdad es que Zara Gold triunfa y pasa por encima de Enciende Forjín. Y lo hace debido a su mayor sutileza. Y un poquito menos sintética. La duración es más o menos la misma. Quizá es más llevadera Zara Gold. No me gustan las notas de esta fragancia demasiado, de esta línea de Paco Rabán. Las veo demasiado dulces, demasiado chiclosas para mi gusto. Demasiado juvenil. Enciende Forjín es bastante peor, mucho más sintética, brutal en su salida. Se apaga más deprisa a flor de piel. Pero es muy fuerte comparado a Zara Gold. Me quedo con Zara Gold, vamos, mil veces. Sutil, agradable a flor de piel. Me ha hecho poder disfrutar un poquito por primera vez de esta fragancia. Pues aquí lo veis. Un frasquito pequeño, 30 mililitros, sobra. Porque esto, aunque parezca que no es bastante concentrado. Vamos, que no la voy a gastar en mucho tiempo. Porque estas de tan escasa calidad las usamos en plan batalla, muy de vez en cuando. Pero vamos, que esta se sostiene una jornada entera laboral en la piel. Y es mucho más discreta que la otra. Tiene ese dulzor que supuestamente gusta a las mujeres. En este caso yo creo que jóvenes. Pues esto yo lo veo más para joven. Fragancia para salir de marcha, para las discotecas, para ambientes nocturnos, cuando quieres oler fuerte y destacar. Esto se mantiene bastante bien, pero con sutileza, no como la otra que es brutal. Lo fuerte que pega y lo dulzona y chiclosa y sintética que es. Es más sutil, más agradable. La verdad que le estoy empezando a coger gusto a este aroma de Paco Rabanne, el original. Hay tantos y tantos clones que llega un momento que es que ya las descubres. Simplemente con echártela una sola vez ya sacas el clon. A los dos segundos de haberte la aplicado. Y simplemente yo creo que es que sin atomización. Solo pegas la naricita en la salida del atomizador y te das cuenta. Una copia de Paco Rabanne. Rapidísimo. Hay millones. Esto, pues ya lo he dicho. Salidas nocturnas, ir a trabajar. Échate poco si vas a trabajar, porque también es un poco cantoso un olor tan conocido. Échate poquito y déjala sentir a flor de piel durante toda la mañana que se va a aguantar. Esto cuatro o cinco horas perfectamente. Y luego, pues un poquito más de tiempo, muy a flor de piel. Tú lo sientes cuando se mueve el viento, cuando te vuelves a poner el abrigo que has llevado al principio de la mañana. Retoma el olor saliendo de la ropa. Calidad-precio no es tan... Pero nada mal esta de Zara Gold. Muy superior a la de Zara Silver. Estamos hablando de que esto, pues son cuatro euros este frasquito. Está muy bien calidad-precio. Aniquila a la de Mercadona. Pues nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido mi análisis final de las dos fragancias de Zara. Zara Gold y Zara Silver. Ahí queda para la posteridad. Un saludo a todos. Que os vaya muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!